Esta es una invitación a toda la ciudadanía, de manera muy particular a los prestadores de los diferentes servicios turísticos y un mensaje a todos los que nos visitan atraídos por la belleza natural que posee nuestro municipio. Desde la creación de la Secretaría de Cultura y Turismo hemos venido en un proceso de formalización de las diferentes actividades que convergen con el turismo de naturaleza de manera especial. Y ahí es un llamado a los diferentes prestadores y a quienes vienen a demandar estos servicios turísticos a que lo hagamos de la mano de las personas que están legalmente formalizadas. Porque la formalización no solamente garantiza la seguridad del destino turístico como tal, sino la seguridad de quienes nos visitan. El territorio de Támesis está presto a ofrecernos una serie de atractivos turísticos para hacer mucho deporte de aventura, mucho turismo de aventura, que conlleva consigo ciertos riesgos que hay que minimizar y eso se minimiza a través de la formalización. Un prestador de servicios formalizado es un prestador de servicio responsable, que entiende los altos riesgos que implican ciertas actividades del turismo. Entonces el llamado es a que no vayamos a los sitios turísticos acompañados de cualquier persona, sino que busquemos dentro de la comunidad estas personas que están no solamente capacitadas, sino formalizadas para que garanticemos que nuestro paso por Támesis sea agradable y termine siendo un buen recuerdo y no una mala noticia de cuenta de que no vamos de la mano de las personas que tienen las condiciones de guiarnos de manera oportuna y segura. ¡Gracias!